Si queréis entramos ya en el tema de los spoilers Si, si, si Ya llevamos un rato hablando Pues si los oyentes ya quieren saltar esta parte Pues si es demasiado heavy para ellos O si se quieren quedar Tampoco son cosas ultra relevantes No te van a destrozar el tercer libro Pero si que pueden ser cosas que Que te adelanten cosas que se van a ver Y que igual no querían se arreglar El que no quiera escucharlas Para vivir la experiencia totalmente virgen Que no lo escuche Y el que no pues que se quede Pero vamos que tampoco Ya lo digo que no son cosas super heavy Si queréis empezamos por lo más antiguo Por lo que hay del 2019 y hacia atrás Y ya empezamos por el 2020 Que es poquito porque casi todo lo hablamos en el anterior vídeo Y me gustaría Tenemos nosotros un guion que os he pasado por Whatsapp Pero me gustaría añadir un par de cositas así Y bueno no, eso lo pongo en el 2020 Venga 2019 Cosas que no hayamos comentado ya de Patrick Rothfuss Sobre el tercer libro Es que en respuesta a la pregunta sobre la diferencia Entre modelación y nominación Rothfuss se rió Y dice que habrá mucha discusión Sobre ello en el tercer libro Aquí es cuando he dicho lo de Lee Ir a la modelación y tal Que he dicho Vas adelante hablaremos de ello Ojo que aquí Por lo visto en un Rothfuss Va a haber controversia En lo que es ser nominador Ser modelador Lo que significa La diferencia entre ellos Y va a haber debate entre la gente Es que vamos a hablar lo mismo Claro, realmente no sabemos Cuando se nos habla Se nos habla de la guerra de la creación Sabemos simplemente que tuvo una consecuencia Que fue que el mundo Fabio y el mundo humano Se separaron Pero no sabemos quién llevaba la razón No sabemos los motivos reales Que desencadenaron la guerra Más allá Que Jax O quien fuese Habló con el café Y se dio lugar a la guerra Pero ¿Quién tenía verdaderamente razón? ¿Habría sucedido la guerra Si nadie hubiese hablado con el café? Por el robo de la luna Ojo que el robo de la luna Que Jax ¿Por qué se robó la luna? Claro, claro ¿Por qué? Sí, sí, sí Hombre, porque robó la luna, Víctor Robó la luna Lo vas a ir Intentó robar la luna Pero es que La forma en la que describe la luna Que le acaricia Que tal ¿No nos da la sensación De que está hablando de una mujer? Claro Bueno, también Bueno, también puede ser una metáfora O sea, puede ser un poco Claro, una metáfora Sí O sea, o una mujer modelada O que se haya quedado en la luna No sé Pero es que No, yo Puede ser esa obra Pero yo creo que Igual que te habla de una casa Te lo pone como todo un camino Que no un camino No es el camino La casa no es el caza La luna No es Es la luna Pero Yo creo que está todo como muy Pero le pidió una caricia Le pidió que le dijera su nombre ¿Me entiendes? También habla con un calderero Y no es un También habla con un calderero Y sabemos que no es un calderero O sea Yo creo que es todo Yo creo que es todo Que lo pone Digamos Para que lo entienda Por así decirlo Es una historia Una fábula Pero no es No creo que sea No sé voy a explicarlo No creo que sea real ¿No creéis que sea una mujer? ¿Qué le intenta apoderarse de la mujer? Yo creo que es la luna Pero la luna Pero Y la historia será completamente diferente A como no la han contado Esto es una fábula Yo creo que si es una historia Es una fábula que ha llegado Pues hasta los días de Temeran Pero yo creo que Es que una mujer Que han robado a una mujer Puede ser Puede ser Puede ser Pero yo no lo voy a hacer Puede ser Sí, sí Luego vemos que además Luego vemos que la historia También han robado princesas Al rey agónico Que le han puesto un plural Pero bueno Que ahora lo comentarás Si quieres comentarlo como es en inglés Pero No lo sé Salva Yo ahí Puede ser Pero como te lo pone Pues te lo pone el calderero La casa El camino La luna Lo veo todo como muy eso Como muy explicado Para que Como una Sí, una fábula Leyenda Montada como muchas otras Que puede ser Como el mío del tornillo O como Porque el mío del tornillo Está ahí puesto ¿Por qué? Para echarte unas risas O tiene algo más O es para explicarte Cómo cuenta Rufus Realmente las historias Es que Todo da que pensar Yo creo Es mucha mierda Tío Hay que meterse mucha mierda Para entender esta obra Sí Y más a esta zona Ya Bueno Luego hay otra cosa Que dice Y es que hay dos reglas En las que todo el mundo En Temerant Está de acuerdo No ser irrespetuoso Con los caldereros Que es lo peor Que puedes hacer Y Que nunca faltes al respeto O pintes sobre las viejas rocas grises O viejos puentes de piedra Dale Luis A ver Los caldereros Está claro Los caldereros Tienen un componente Mitológico Que hace que Se le respete En todos lados Independientemente de todo Quizá venga precisamente Por eso Por ese día Que fue El calderero El que le dio Toda la conversación A Jacks Y todo el rollo Y todo eso Se ha quedado como ahí Como en ese Ese mito Y tienen ese papel ¿No? Como que Llevarte bien con un calderero Siempre va a ser El significado De buena suerte No sé El tema de los caldereros Bueno Me parece más mitológico Que otra cosa Lo que sí que me llama la atención Es lo de que Nunca faltará el respeto Ni pintará En los puestos de piedra Y demás Claro Porque al fin y al cabo O sea El tema de Cuando Cuando hablan de la casa Que Jacks construye Que está completa Que tiene puertas Y ventanas Porque realmente La casa primera Que construye Está rota Porque no tiene Ni puertas Ni ventanas Las puertas Y las ventanas Son las piedras de guía Y son Las construcciones Estas de menires Y todo el rollo Que hay Por donde puede entrar Y salir del mundo fatal Vale No Debe faltar el respeto Porque al fin y al cabo Son lo que son No son simplemente Entonces Ahí me estarías dando Un poco más la razón Porque puede ser mal Porque si Bart dice Que no limita Que no tiene nada Que ver con ella Ni siquiera tiene frontera Puede ser Que no tenga salida Claro es que Realmente No sabes No sabes Cual de esas jambas Ni cual de esas piedras De guías Te va a llevar Te va a llevar a Mael O a cualquier otra zona Del mundo fatal Entonces como no sabes Que te vas a encontrar Al otro lado Claro Más te vale ser precavido Y no hacer nada Contra esa puerta De entrada o salida Vaya a ser Que lo que entre O salga de allí La tome contigo Eso es lo que pienso yo Esto es un Un tiro Creo que es Al Warcraft Que se había puertas Tú pasas a un sitio Pasas a otro Indecientemente Bueno más que puertas Son portales Pero que realmente Esto no deja de ser Un portal Víctor O sea Si 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 Claro Y luego el tema De los De los caldereros No sé si lo puse En el grupo de Whatsapp Nuestro O lo que vamos a comentar En el anterior vídeo Es que En inglés A ver como lo explico Realmente La palabra calderero No estaría muy bien Danunciado en castellano Sería algo más Como chatarrero Si Y la palabra inglesa Tiene que ver con Uno de Los dioses Ahora mismo No me acuerdo No me acuerdo ahora mismo Si se me viene a la cabeza Lo comentaré Entonces Como si fueran los discípulos O los sacerdotes discípulos De ese dios Ahora mismo me acuerdo Porque la palabra en inglés De ese dios Es como el comienzo Es como el comienzo Ah vale Ment Menters En inglés Es calderero Menters es calderero Que sería más como chatarrero En castellano No exactamente calderero Y ment Es uno de los dioses Es uno de los dioses de este mundo Y parece ser que ha habido gente en internet Que lo ha sacado Y el propio Rothfuss Ha dicho que se sorprendió En alguna entrevista Que la gente lo hubiera podido llegar Para descubrir Que pensaba que no le iban a descubrir Somos Somos muchas miles de personas Llevamos muchos años esperando Alguien tiene que dar Claro Este En fin También hay gente que dice También hay gente que dice Que los caldereros En realidad Son Fata Clamorados Son Son humanos disfrazados Que van por el mundo Aprendiendo de nosotros O viendo Cómo está el mundo Y que por eso no debes Meterte con ellos Porque en el fondo Pues son seres con poder Y ellos mismos Creo que es parte del rumor Que no es buena idea Meterte o llevarte mal Con un fata Porque Pues siempre intercambia Algo contigo Siempre tiene algo tuyo Siempre le puede ingenierse Para hacerte daño A kilómetros de ti Pero nunca se ha mostrado Nada Sobre los ojos De los caldereros ¿No? Creo No Pero porque los caldereros Tampoco se le da tiempo A que se enfaden Ni nada Yo creo que un calderero Yo creo Joder No quiero ser aquí hoy Yo creo que el calderero Simplemente Durante generaciones Y generaciones Y generaciones Ha ido Sacando un rumor Y una historia Alrededor de ellos Para que la gente Más o menos Los respete Porque van solos Por los caminos Es un riesgo Yo creo que la gente Pero luego siempre Tiene el objeto Que te hace falta Porque a Cuoz Justo Lo que le coge Al calderero Cuando fue a Trebon Lo que no le hizo falta Y lo que no le cogió Que fue el vino De fresas ¿No? Le hubiera hecho falta Precisamente Es curioso En verdad pensé Que todos los caldereros Tienen ese No lo sé Puede ser No lo sé Es como si tuviera La visión de futuro ¿No? Sí De futuro Como selitos Está claro Está claro Que Rufus Es verdad que ahora Que tú lo dices Las veces que trata Con ellos Y necesita Sí, es verdad Que eso sí Si ocurre Lo que lo ofrece Lo usa Y lo que no lo ofrece O sea Y lo que rechaza Sí lo necesita No lo haya pensado Pero Pero puede ser Puede ser que tenga Algo de poder antiguo Puede ser que tenga Un poco de visión No lo sé Que se hayan transmitido De generación en generación También Puede ser La verdad es que no No lo había pensado No lo había pensado Pero es bueno No me había quedado Con esa punta Es bueno Luego un par de cositas Que tenía yo puestas En el Yo no tenía puesta En el guión Pero que comenté Como nosotros El otro día Es que Rufus ha comentado Y ha confirmado Que en Temerant No existe El norte Magnético Ah, sí La gente se preguntaba Que claro Como se orientara ahí Entonces Parece ser que tiene más Que ver con Las piedras Con el magnetismo De las piedras Y que El aparato Que se utilizaría Para orientarse Es ¿Cómo era? El tricompás O como Algo así se llamaba En una de las preguntas De la prueba de acceso De Cusa Universidad Le preguntan Sobre el uso Era el tricompás O algo Si no No va a haber mucho caso Nuestros oyentes Si quieren A la prueba de acceso En el libro Sale nombrado Pues Gracias a eso Es como se orientan Se ve que hay Algún tipo de Los lugares Así del mapa Donde hay Rocas de guía O acumulaciones De rocas Y con esto Se puede calcular La posición Donde estás En norte Sura Oeste Oeste Pero que no existe Lo de magnético Como nuestro mundo Hay gente que dice Que es que Será un mundo muerto Y por eso Y por eso no tiene Imaginatismo Yo creo que ya Hasta esos Puntos Filosóficos Tampoco va a llegar Pero Pero es curioso ¿No? Sí, sí Muy curioso Sí, la verdad Vamos No, no Que me llamó Muchísimo la atención Porque se me hace Muy difícil Pensar Que un planeta Puede existir O sea Amanece Y anochece Y hay una luna Orbitando Por narices Necesita Un norte Y un sur Me hace más bien Pensar Que sea muy difícil Liarse Por precisamente La cantidad De piedras de guía Y la actividad Mágica Que de ellos Emana Que sería muy difícil Liarse con un compás Porque por ejemplo La Con una brújula Con una Bueno, como ella llama ¿No? Una piedra de estrellas Las calamitas Claro ¿Qué utilidad real Puede tener una calamita? En un mundo Lleno de De rocas Que salen del suelo Que tienen Interferencia Una interferencia Magnética Es casi inútil Sería más sencillo Que irse con un astrolabio Sí O con un O con un compás triple ¿Sabes? Y a raíz de la posición del sol Te ubica en el mapa Pero es que otra cosa Realmente A mí no me ¿Para qué hace un mapa? Porque en el mapa Si hay marcado un norte Sí Pero puede ser simplemente Posicional No magnético ¿No? Pero Ya bueno Pero te están marcando un norte O sea Si hay un sol Y hay una luna Por narices Tiene que haber un eje Yo creo que ahí fue un poco Que el planeta sea El centro De ese universo Ya nos vamos Por otros universos Otros planetas Otro Cosmere ¿No? Sí Claro Es que al fin y al cabo Es un mundo alterado Porque la luna entra y sale De la dimensión Tiene mucha influencia Perdón Ahí las mareas Tienen que ser súper raras Claro Tienen que ser súper maras Y incluso Los periodos De 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 la hembra De De toda la raza Tiene que ser Jodido Tiene que ser un mundo complicado Y con tanta actividad mágica Porque al fin y al cabo Aunque lo humano no lo perciba Es un mundo cargado De muchísima magia Tiene que ser difícil Guiarse con métodos ¿Sabes? Más naturales Por así decirlo Más normales Una de las cosas Que la gente No suele saber ¿Vale? Ahora que has Que has nombrado esto De ¿Cómo has nombrado? De la luna Y de Los periodos y demás El periodo ¿Cómo es? Bueno El periodo de la luna No es como En la tierra De 28 días Sino que En Temeran Es de 72 72 días Eso es una locura Sí, sí, sí Una barbaridad Al tiempo que pasa en Fata Y el tiempo que pasa en la tierra ¿No? Por esa interferencia Entonces Eso tiene que ver con algo Seguro Además el número 7 Ahí siempre Siempre metido Sí, sí, sí Para la hora A lo mejor De curar las edades De los Fata De no sé qué Ahí Es algo Inusual Que la gente Cuando lo dice En la prueba Acceso a la universidad No repara en ello Pero es un dato Súper curioso Que aquí Los periodos de la luna Son de 72 días Es que ¿Qué años más largos Tienen que tener Estos también? Sí, sí, sí Bueno, sí El calendario No es exactamente Como el nuestro Porque son No Son 10 meses De 44 días De 40 días Más globos Tenía apuntado Sí Siete Y luego eran Siete del gran duelo El gran duelo, sí Eran Los tengo ahí apuntados Porque los tenía He sacado cuatro La navidad de ellos La navidad de ellos Sí Vale Otra cosa que dijo también Que lo hemos comentado alguna vez Es que Quoth iría a Renner ¿Vale? A la capital de Vintas Sí Que se haya nombrado alguna vez Derejos Y que se nombró Que era la ciudad De tres partes ¿Vale? Se le conocía como La ciudad de tres partes Que estaba dividida Como en tres distritos Cada uno regentado Por un príncipe regente Del cual ya habíamos ido a hablar Del príncipe regente Alaitis Que había muerto en un duelo Y recordemos que Todo noble que se precie Que acude a la capital Debe llevar espada ¿No? Al contrario que Con presencia del mael Entonces Quoth ya tiene espada Ya puedo ir a Renner ¿No? Ya está listo Y en principio seguro Que de la mano De la hoja De Del Del mael O incluso Voy a saber si no va Directamente con él Si puede ser incluso Puede ser incluso Claro porque no hay nada Que diga Que no se puedan encontrar Imitar el camino Que Meloan Se quede en vinta Y que Que ellos dos vayan Hacia Hacia el reino O incluso que vaya solo Pero que vaya por petición Del mael Como Como emisario ¿No? Algo de esto Y la ley Sí Perfectamente Además Bueno Que lo que he comentado En el anterior vídeo Todo parece apuntar ¿Vale? Que de alguna forma Bueno Ha muerto el príncipe Alaitis Que era uno de los regentes Que está por debajo Del rey Ese puesto Está vacante Y eso ha generado Un caos Y unas revueltas En el sur Precisamente en el sur Aunque en esa parte No lo dices Donde está la baronía De los ansos Entonces Es posible Que de ahí De alguna forma Se nombre al baron anso Príncipe regente O Ambrose Incluso Aunque yo Principalmente Pensaría primero En su padre ¿Vale? Y que de alguna forma Ambrose Ya sea Por medio de la princesa Ariel O tal De alguna forma Al morir El rey Roderick Que parece ser Que va a ser El primero que va a morir Por la mano de Cuau Según mi cacer Eh Reclame los derechos Al trono ¿No? Y ahí Es cuando va a surgir El tema de la guerra civil Con el Mael Eh Claro Entonces tendría que ir Tendría que ir Cuau para allá ¿No? Todo eso Si realmente Se cumplen las teorías O lo que apuntan Las teorías Pues analice Que lo tenemos que ver Lo de René Yo creo que es un Bueno Lo ha dicho Lo ha dicho Lo ha dicho Rodfuss Pero pienso Que va a ser Un Ir Cuau Allí Para liar la parda Ahí Si va La va a liar Pardísima ¿Cómo ¿Cómo piensas Salvador y Víctor Que se enterará Que es Que es sobrino De ella De la edad Que Se llegará a enterar Hombre Esto es como Un poco Como lo de John Nieve Se tiene que enterar Se tiene que enterar No puede dejarlo ahí Para no ir a ningún lado Yo creo que se tiene que enterar Más eso está claro Yo eso Tiene que hacerlo Entonces ahí Le dirá el nombre De su padre Algo va a pasar Que va a atar cabos Pero vamos Seguro Yo estoy seguro Que algo va a tener que pasar Y Porque Yo Es que tiene que pasar Tiene que pasar Y a partir de ahí Pues Ahí se tiene que liar Para Yo creo que va a salir Todo por ahí Por el pueblo Por el odio de Meluan ¿Tú crees que Meluan lo aceptaría? Por el odio que tiene Arliden Lo rechazaría No le va a reconocer Ni nombre Ni apellido Ni herencia Ninguna Nada Si se tiene que enterar Por Meluan No se tiene que enterar Por Nada De todas formas La frase Que Creo que me has comentado En el chat Salva En inglés Lo de Salvar a Reyes Sabónicos Y es que yo creo que eso No ha pasado Y eso va a ser muy importante Lo de Salvar a Princesa A Reyes Sabónicos No sabemos quién será El rey agónico Pero Pero ahí tiene que haber Mucha ficha En eso va Ahí Nos metemos con eso ¿Lo cuento? Vale En el último vídeo Que ha subido Rodfuss Ha mostrado una moneda Una moneda nueva Que ya se ha acuñado Para la gente Que lo quiera comprar En la tienda De la página De la página Para el Rodfuss ¿Vale? Donde se muestra Es como Imaginaos La moneda Tiene una raya en medio En la parte de arriba Se muestra Una especie de rey Rodeado de caballeros Detrás Y ese rey Es Feida Calancis ¿Vale? El primer rey de Vinzas Recordemos Por la prueba de acceso De De Cuoz Que Feida Calancis Fue el primer rey De Vinzas A título Póstumo ¿Vale? Porque realmente El primero Fue su hermano Que No sé si se llamaba Aquí No me acuerdo Bueno Da igual Vale Y en la mitad De abajo De la moneda Parecía La misma imagen Del mismo rey Pero con forma Más Como espectral Y detrás de él Había como Puertas De Como los típicos Itinolitos Las puertas estas De piedra ¿Vale? Sí Y en inglés Lo curioso Dice Rodfuss Que se le conocía Como Barrow Feida Como que fue Rey en la vida Y rey Muerto Rey en la muerte ¿Vale? En vida Acabó con las guerras civiles Que había Con las guerras que tal Y unificó el reino Y al morir Continuó siendo rey Pero no te lo dice Si Fue rey Porque Se le nombró Póstumamente O de la forma que lo dice Parece ser que Estando muerto Era rey también Y se ríe Hay Rodfuss Diciendo que La necromancia Es para Dungeons and Dragons Resucita Va al mundo De los muertos Y es allí Rey Y en inglés Es curioso Que se llama Barrow Feida ¿Qué tiene de especial esto? A simple vista Esta es la denominación En inglés ¿Vale? Pero Volvamos al prólogo Sergace Wod Que dice He robado princesas A reyes agónicos ¿Vale? Ese reyes agónicos En inglés Es en realidad Sleeping Barrow Kings ¿Vale? Es como si fuera Durmientes Tumulario Reyes O sea Reyes Tumulario Durmientes Entonces claro Te quedas así como Ostras ¿Cómo? ¿Cómo? Claro El sentido Que le han dado La traducción Española No tiene nada que ver Con el sentido Inglés Estamos hablando De que en realidad Wod Ha robado una princesa A un rey Que está ya muerto Entonces Nos olvidamos De la princesa Ariel Y del rey Roderick Descubriendo Que Auri Es la princesa Ariel Y que está Escondida Y la recupera Y la intenta Casar Y cuoz Para salvar La mata Roderick Porque eso Es bien abajo De la tratería O son dos Historias distintas No tiene nada que ver La historia De la princesa Ariel Con robar Princesas A reyes agónicos O el rey Roderick Vendría a representar El rey Tumulario De Vindas O el rey De culto Porque recordemos Que el rey Roderick Calancis Según los cuchichillos De la corte Con su mujer Hacía orgías En los jardines Si, si Orgías extrañas Así como Con cultos paganos O lo llaman Rey Por llamarlo Porque Se cree el mismo Como un heredero Del rey Tumulario Claro Claro Quiero decir Si la capital De Vindas De Vindas Está gobernado Por tres príncipes Y prácticamente Cada baronía O cada ciudad noble Tiene un gobernante Que es tan poderoso Como el rey de Vindas O más Que el caso del Maer Bueno El caso del Maer Es que antiguamente La familia del Verón Eran los reyes Claro Hubo una movida Ahí con la iglesia ¿Vale? Cuando lo del libro Del camino Que se adoptó Y tal En vez de la antigua tradición Y entonces Pasó A la familia De De los Cajanzis Sí, sí, sí Pero A eso voy Realmente Se puede decir Que el rey de Vindas Es rey de algo Más allá de ser Nominativamente El rey de algún sitio Es que Es que Vamos a ver Los 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 Calanti A ver si me entendí Los Calanti Fueron Los que Los que convirtieron A todos En la ley Del hierro Se supone que ganaron La guerra A todos los reyes Que estaban En esta Imagínate La familia Alverón ¿Vale? Empezó a surgir La iglesia Telina Como pasó Con el imperio Romano Y el cristianismo ¿Vale? Y unos que estaban A favor Otros en corta Hubo una guerra Entre varios territorios Ganaron los telinos ¿Vale? Y En vez de ser El rey Los Alverón Ahora pasaron A ser los Calancis Pero A título póstumo De Feida ¿Vale? Feida Habría muerto Sí, sí Puede ser Es que da lugar Vamos a ver Da lugar A muchísima especulación Porque mira En la otra cara De la moneda Sale Hay un árbol Y el árbol Está partido Por la mitad En vertical Al final Va a tener razón Lo de estar ahí Es lo que habías comentado Antes Te salva Claro Es que yo quiero tirar Por ese hilo Porque ese hilo Tiene bastante sentido Mira, te explico Una mitad del árbol Tiene hojas Y cepes Y flores Y la otra mitad Está totalmente Seca y muerto Entonces Barrow Y ojo Y ojo Perdóname Sí Un pequeño inciso Y ojo Que en Ademre Aceptan al QOZ Porque entra dentro del árbol Y no coge nada Claro Ojo Porque hasta ese momento Estaban pensando hasta en matarle Sí, sí Sí, sí O sea Estaban presentados Que le iban a matar Es como lo de Nominador y modelador ¿Vale? Es como Sabes el nombre Pero no lo haces posesión de él Cuando ellos ven Que es capaz de meterse en el árbol Y no hacerse posesión De nada De lo que hay allí Y salir Entonces cuando dicen Vale, no te matamos Te aceptamos Te vamos a dar una oportunidad Claro Entonces Tirando de lo que tú Me estás diciendo Que era un rey En la muerte Oye, un rey ya muerto O un rey ya enterrado A ver, también hay que tener en cuenta Que el rey que aparece vivo En la moneda Es que no es moco de pavo Lo que representa la moneda El rey que está vivo Tiene En una mano Una espada Hacia abajo Y en la otra mano Tiene unos pergaminos Y encima un sol Y el otro rey Tiene La espada Hacia arriba Y en la otra mano Tiene una flor Y encima la cabeza Tiene una luna O sea Uno parece como Que ya no quiere Seguir peleando Y si quiere gobernar Y el otro Quiere gobernar Pero a la vez Quiere ser Próspero o algo así Quiero decir Que si me tiene mucho en eso Por el tema del árbol Tal y como tú Le estabas diciendo Hay un hilo Que está confirmado Por el propio Rofus Que el origen Del nombre de Cacé La raíz De la palabra Cacé Aunque no lo parezca Es el CH Que CH Es como una Una raíz Creo que era irlandesa Que fue por lo mismo Por lo que L'Oscar Pudo escribir Porque se ha escribido El nombre de Cacé Que quiere decir A la vez Fuerza De la naturaleza Y a la vez Personas enterradas En Cácer En Cácer Pero también en Cacé Y ambos representan A mi entender Representados Tanto en la mitología Fata A través de Cacé Como a través De esta moneda Porque en esta moneda Hay un árbol Que está vivo Un árbol Que está muerto Y un rey Que está vivo Y otro rey Que también está muerto Todo esto es Aleatorio No, no Aleatorio no O sea Lo estoy viendo yo Porque estoy loco O Rofus No lo está diciendo O Feira no murió Y se fue al mundo Fata a gobernar Y por eso su hermano Se quedó en el mundo Y puede ser entonces La teoría cierta De que Auricí Que es la princesa Ariel Si que tiene un montón de años Si que lleva en el territorio De la universidad Desde antes de la fundación De la universidad Eso está claro Eso está claro Víctor Está claro Que me lo dicen cuando Que entonces no sea Hija de Roderick Que no sea Hija de Feira Pero que Roderick Lo descubre Y la intenta Se la intenta quedar O para casarse con ella Algo de eso Incluso el propio Roderick Estamos pensando en Ambrose Es el propio Roderick Que es el que se quiere casar Y se cumple la profecía de Dena ¿No? De la Eres mi príncipe azul Que me secuestran Para casarme con alguien Que no quiero Y en la noche de boda Me secuestras Pero te caes del tejado Y no puedes evitarlo ¿No? Y entonces Matas a quien no debes Iniciándose la guerra civil Es que lo dice Dena En el capítulo del porquero Sí, sí Lo dije Lo dije Sí, sí Lo dije Que eso Está claro Que esa historia Ahora me voy a la ventana Esa historia ya ha pasado O sea La historia que dice Dena Luego en otro capítulo Te dice que eso ya pasó En no sé dónde O sea que Igual se está repitiendo Otra vez con Quoth Claro Es que A eso voy Que hay 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 Muchas cosas Que te hacen pensar Decir Pero entonces La historia que me estás contando Toda esta mitología Ya ha pasado O tiene que pasar Por eso Era mi duda del principio Y todo esto ya ha pasado O se va repitiendo O se va repitiendo Perdona Víctor O se tiene que ir repitiendo La historia tiende a repetirse Como un tipo de Es cíclico ¿Habéis visto Dark? ¿Habéis visto Dark? Sí Vale No decimos más Pero los que hayan visto La serie de Dark Creo que nos están entendiendo Ahora mismo perfectamente De todas formas De todas formas Te dan datos Inacabados Y esos datos Están claros Que nos tienen que llevar A algún lado Lo de que has dicho De Feida y Jarvis Está claro Que No No está claro Pero tienen que tener algo O sea No solamente por el Roderick Sino Yo creo que Audi Tiene que ir por esa Por esa Por esa vía Es que Es que no me imagino O es hija de Roderick O es hija de De Feida Y no va a buscarla Y no va a buscarla Salva Y encima Es que me parece Aunque sea por una orgía O sea Al final Tú puedes tener una orgía Pero serán bastardos Pero si realmente es una Princesa Igual es mitad Hija de O sea Hija de Feida Pero con alguna fata De ahí su longevidad O consiguió De alguna forma Face de hacer algo Para Vivir más años O yéndose al mundo fata Para vivir más años Ostras Es que Es que A ver Estamos hablando De unos pocos datos Que pueden dar paso A muchas cosas interesantes Sí Uff Es que todo esto Ya creo No nos falta mucha información Estaría bien Fíjate De esto Si que estaría bien Un día Recopilar toda la información Bien 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 Con datos Como haces En tu vídeo La verdad es que lo hace genial Y hacerlo así Y ponernos los tres A machacarlo Bueno Si no sé Alguno más Quiere colaborar Pero es que esto es Paralizarlo Pero punto por punto Porque yo creo que va a ser La base de este libro Es que es la base de este libro Pero no nos falta mucha información Pero no nos falta mucha información O menos Yo no soy capaz ahora mismo De Hoy ya Ya lo intenté Como comenté Y yo me pierdo Pasamos a otro punto Si queréis ¿Vale? Para no quedarnos Otra de las cosas Otra de las cosas que dice Es que aprenderemos más Sobre el pasado La idea Yo creo que esto es algo Que la odio ¿No? Claro ¿Quién es? ¿Su apellido? ¿Por qué está oyendo? ¿Qué es lo que quiere? Esta es clarísima Tanta gente que la odia Ya veremos cuando cuente O cuando sepamos más de ella A dónde nos va a llevar Porque va a ser una de las mejores Sí, sí, sí Totalmente Yo creo que es un personaje Que todo el mundo odia Pero como dice Pues esto es una cebolla Que tiene varias capas ¿No? Los que odian a Dena No han pasado ni de la primera capa O sea Dena es un personaje riquísimo Que mucha gente No se ha enterado De que ella Quiere Hacer que la Moria ¿No? Se llama Quiere no solo aparentar Sino aprender A que la gente No que la gente te vea Sino cambiarse a sí misma Por eso empieza a irse Con marina de la senil Empieza a hacer nudos sílicos Al principio Tratía con la trenza O tiene una forma De ver hacia ella Como muy Así Muy idílica Hasta que se da cuenta Que tiene la trenza Y a lo mejor Se la deshace Y entonces La conversación cambia La trenza es Porque él Sabe de nudos Y adivina que es preciosa ¿No? Algo así Entonces ella dice Se ofrende Por diciendo bien Pero cuando llega ahí Es cuando ella Ya ha aprendido A hacer nudos De cinco trenzas O sea Que tarda un poco Cuazo en darse cuenta De ello Y ella como Hostia Me ha pillado ¿Sabes? Pero a lo mejor No lo hace Para controlar A Cuazo Ojo No estoy diciendo Que directamente Quiera en este punto De la historia ¿Vale? Más adelante A lo mejor Sí Manipula a Cuazo Pero a lo mejor Cuazo se la encuentra Está en una plaza Y tiene puesta Con la trenza preciosa Para que la gente Pues la haga caso Para ver si le sale Alguien Que se tiene aprecio Pero no tan No sé qué Eso le pasa Un montón Y la gente De eso No lo ha pillado Y también Tenemos el tema De que Cuoz Junto con Melvan Son los únicos Que detectan Los nudos hílicos Los nudos hílicos De la caja De los lacres El Maer ¿Por qué? Porque Cuoz Es sobrino de Melvan Tiene la misma sangre Y ahí va a ser Melvan Cuidado Melvan no se da cuenta De eso Sí Sí, sí Al final llega a notar Algo Sí, pero porque se le enseña a Cuoz Claro Sí, pero también se le enseña a Maer El Maer, ¿no? El Maer Además que Rufus Sí Además que Rufus Te lo disfraza Como Que es una habilidad Que yo creo que ahí es donde nos hace la trampa Y nos hace los libros Te dice No, es que como Yo trabajo con las manos Que si la música Pero realmente yo creo que tiene Que es un don Que es el don familiar Que tiene Que viene con la sangre Que con la sangre viene Y luego el anillo de Edena Por la descripción que tiene Y como podemos ver en la tienda oficial Que sale la reproducción De cómo sería el anillo Tiene nudos hílicos Tío Joder, Salva Perdona con lo del anillo Entendé que me lo explicaste Yo eso sí que es verdad que no Sabía que era eso Pero no le di tan de importancia Hasta que tú me lo comentaste Joder, si pierde el anillo Si ella realmente sabe Que ese anillo Es más que algo O ella no lo sabe Yo creo que no lo sabe Es un recuerdo familiar Yo creo que no sabe Vale, vale O si lo sabe No sé lo que decir a Cuoz ¿Sabes? Sí, pero intentaría Pues recuperarlo Si tiene poder Claro Si tiene poder Si tiene poder Con las trezas O con algún momento Para influir en la gente Pésate que fácil hubiera sido A lo mejor Camelar a Ambrose Ir a Ambrose Yo creo que no sabe del poder Lo guarda como un recuerdo familiar O algo de eso Pero no sabe Y a lo mejor ella tiene la clave Para abrir las puertas de piedra En su propio anillo O para abrir por lo menos la caja ¿Sabes? Que luego sea una chorrada Como ábrete ¿No? Como lo de En plan como magia ¿No? Como lo de la historia Recuerda Fíjate Los años que podrá tener Si ese anillo Realmente pensamos Que lo que es ¿Cuánto puede tener ese anillo? Y nunca se ha perdido O es ahora Como la serie No quiero hacer muchos Spoiler ¿Vale? Pero como la deje Estoy muy liado Con lo de 30 monedas Pues siempre De una forma o de otra Siempre el anillo Vuelve a A la familia Puede tener 500 años Si es de la separación De los Loeclos 3000 años Si es una descendiente De Lira Por eso digo Si es la clave de la caja Y la caja Sabemos que es muy antigua Pues lo que quiera Es darle años Sí, sí Efectivamente Vale Seguimos Con el Con la promesa De un zasca A todos los que De la adena Dice que aprenderemos más Sobre la relación Entre Quoth Y Bast Y cómo se conocieron Y además Está muy orgulloso De cómo ha escrito Ese encuentro Tengamos en cuenta Lo que hemos dicho antes De que en el principio De la historia Bast no existía Claro Es que yo creo Que no tiene Un personaje De última hora Que le ha salido Muy bien Porque Bast Le ha salido Muy bien ¿Sabes? Bast es como Si yo qué sé Si Ronald Wheatley Tuviese Tuviese La superpictoria Vale Yo creo que Sí, sí Perdón Perdón No ha visto Sí, sí Que te interrumpí No, nada Simplemente Que creo que Que Bast Tiene una carta segura Va a darle Kaivin a todo el mundo Es que todo Lo que escriba Sobre él Te va a salir bien Y le va a gustar A todo el mundo Tío Porque Bast Te ha salido muy bien Bast Es un personaje Muy querido A mí ¿En qué sentido? En el sentido En el sentido De que van Como un mundo mágico Gobernado por elfos Que serán los fatas Conocen a los reyes Les ayudan Le dan consejo Le cuentan algo De tal ¿Sabes? Yo creo que Va a guardar Bastante similitudes ¿No? Luego aquí Pues se lo Igual Tiran por el rollo Robin Hood Salvo la vida De no sé quién Me uno a tu causa Yo que sé ¿Sabes? O a lo mejor Como he dicho antes Mata a Feluvian Que era de La nobleza rival Y El padre de De Bast Es gobernante de eso Y como Como agradecimiento Llévate de escudero A mi hijo ¿No? Para que aprenda La pregunta La pregunta es ¿Por qué Bast Está con él? O sea Simplemente para aprender Matemáticas Y le tiene mucho aprecio Ojo Si escucha Según la teoría Esta que hemos comentado Yo no estoy muy seguro Pero Si todo es un tablero De ajedrez Y es una pieza A lo mejor Bast es alguien importante Dentro de Una facción Que quiere estar con él Para protegerlo O para Que tome partido En esa guerra Es que otra Es que otra explicación Es que Un tío Un príncipe ¿Qué hace con un tío Que está medio depresivo En una caverna? O sea Realmente ¿Por qué la ha salvado a la vida? Sí Pues a lo mejor La ha salvado a la vida Y ella es una deuda De sangre Una deuda Bueno Recordamos Recordamos que vas Cuando habla con el Con Ay No me acuerdo el nombre Con No con el escribano ¿Cómo se llama? Perdón Con Le dice La verdad es que le dice Me recuerdo Bueno La que dice Has comido en mi mesa Me debes Me perteneces tres veces Porque has comido en mi mesa Porque te he salvado la vida Y no me acuerdo la otra Y porque Bueno Porque Sí A lo mejor Si ellos Van con eso De que perteneces A lo mejor Es verdad Que vas Que Cuop Le ha salvado la vida Y de una forma De otra En esa tradición Le pertenece De una forma A otra Su lealtad Roger Robin Hood Total Puede ser Sí Puede ser Oye Si al final Remen resulta ser El verdadero nombre De Elodie No No creo ¿No? No Ya sabemos Que es Fata Ahora que estamos En la parte con el spoiler Ya sabemos Que es Fata Porque se le escapó A Rota Y sabemos Que tiene sangre real Y sabemos Que no lo sabe Pero Es que tiene Como has dicho Ahí está la clave Es que Elodie Tiene sangre real Por la filtración De Rothfuss Y es Fata Y el otro es príncipe Ojo Ojo Que Ya ¿Y qué ha hecho Durante todo ese tiempo Con Porque yo no creo Que Elodie Sea Tan 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 Y pensáis Que Elodie Y pensáis Que Elodie Está entonces En la universidad Vigilando a Ori Uno de sus trabajos Aparte de otras cosas De Valaritas O lo que sea Que esté controlando a Ori Vigilando la puerta Vigilándola Protegiéndola Y a Ori Si es tan importante Pero a Ori No la conoce Hace tanto ¿No? ¿No? Bueno No Eso lo sabemos Y estuvo encerrado Bueno Estuvo encerrado Por lo que Claro Por lo que él mismo dice Llevaba mucho tiempo Intentando que A Ori saliese a la luz Que A Ori Hablase con él En principio No creo que haya motivo Para no creérselo Igual está Vigilando a Ori O las puertas de piedra Simplemente O sea Sí, sí Las puertas Seguro Vamos Eso seguro No lo sé Pero escucha Las puertas Las puertas de piedra Yo tengo una duda Las puertas de piedra Muchas veces hablan Las puertas de piedra Como Valaritas Y Y Y estoy seguro que Sí, pero estoy seguro Pero estoy seguro Que la puerta de piedra De Rufus Se refiere a Valaritas O se refiere A los Hidinolitos Yo es que creo que va Por los Hidinolitos Tampoco Tampoco ¿Por cuál crees tú Vistos? Por la de los Lácteres ¿Eh? ¿Perdón? Por la de la puerta De las tierras de los Lácteres Eso Claro Es que realmente La puerta de Valaritas No es de piedra Claro Es que no No son de piedra Es de hierro y cobre No Son El principal material Es de cobre Cobre Ah Mira Tenemos En el chat Un comentario De Felipe Santibáñez Que nos dice La teoría de que tiene sangre real Me suena a que no será tal Es demasiado obvio Puede ser una jugada del autor Bueno El Felipe no es No es una teoría Está confirmado por Rufus En la En la presentación Del juego de cartas De una de las expansiones Le pusieron Varias cartas del juego Para Como crear una historia Y que él Adivinara de qué personaje Estaba hablando Y Bueno pues Fue leyendo Es un personaje Que entró a jugar a la universidad Que tiene sangre fat Que es un gran nominador Que tiene sangre real Y tal Y todo el mundo Pensaba que dijera Es jugoso Y no Dijo Es Elodin Entonces claro La gente se iba flipando Hostia Y Reveló Sin darse cuenta Que Elodin Tiene sangre real Y que es fatal Vale Entonces No es que sea teoría Es que Rufus ha metido la gamba Ahora que estamos en la parte Con spoiler Y nos lo ha revelado El de aquí Un abrazo A los que nos siguen viendo Que son unos campeones Pasamos al siguiente Si os parece Al siguiente punto Vale Bueno El siguiente también es bastante duro Dice que habrá más Al final del libro Que esto es lo que decía Diego Estaba claro Estaba claro Y no va a ser flashback Yo estoy seguro Es que es imposible Que cierre todo Es que es imposible Pero se salía de minuto cero La única Opción que había Es que fueran dos libros O sea Dos partes Y cuando ha Ha dicho que no Es imposible Es que no acaban Es que ha más ¿Tú crees que van a terminar Los tres muertos Y no se va a resolver Cómo han llegado hasta ahí? Es que aunque es Bueno Estoy hablando De las mariposas del café Que la Pero vale Acaban muertos Salva Acaban muertos Vale Acaban muertos En el tercer día Acaban muertos Pasa lo que sea Viene un tío Los mata Teniza Los chandre Y los mata ¿Y qué? Y nos quedamos ahí Y no sabemos Qué pasa Es que O sea Si nos ha hecho un mundo tan rico Nos ha hecho un mundo tan rico Con tantos datos Hablando de reyes Hablando de dioses y semidioses Hablando por de los mundos Una guerra Muere el protagonista O igual se quiere referir Sin decirlo A la guerra civil A lo mejor La guerra civil del presente No se resuelve En este libro Terminan muertos Sabemos cómo llegó Cuotada la taberna Pero la guerra civil No se O el tema de los Seres fantásticos En el mundo real Por así decirlo No se resuelve Pero tiene que Y así lo va a dejar No, tiene que resolver Todo O sea, salvar Tiene que Tiene que hacerlo Cuenta hasta ahí Y todos los bichos Que hay en el mundo real Se quedan ahí Para más adelante Ah, bueno Para más adelante Para que venga otro héroe No, Jackpot no Porque estaría muerto Bast estaría muerto Los listos estarían muertos Ya hemos aprendido Cómo ya va a poder ser Ese héroe Que ya va a estar ahí Y más adelante Se montaría otra historia En la que ya tengan que vencer A esos seres moderados Liberados Por así decirlo Podría ser Pero daría pena No sé No lo sé Por lo menos Podría subir más Y continuar la historia Con un personaje Hombre Hay otros libros Que han muerto Todos O dejan de hablar de unos Para centrarse en otros personajes Podría ser Joder Pero es que Cuofes Tiene mucha Pero Ahí sí que verán Que creo que la gente Se le echaría encima Y dejarían de Dejarían la saga Pero claro Eso te iba a decir Víctor Tampoco te va a engañar Esto te lo ha dicho el momento Es un hombre que espera la muerte Está basada en ciudad De Bergerac Que se suicida al final del libro Al descubrir que su amada es su prima ¿Cómo cadena? Sí pero Sí pero Pero al final Pero al final del libro Pero al final de qué libro Del tercero Oh Del tercero Oh Oh Claro Entonces las mariposas del café Las tres mariposas Con el color de los roux Que terminan muertas Por culpa de Cuof Que tiene las manos Enragmentadas ¿Sabes qué pasa? Que sobre eso Hay Muchísimo oído Y muchas interpretaciones Sí Muchísimas interpretaciones ¿Sabes cuál es una de las Que más me gustan a mí? Que en realidad Sí Es verdad Que representa Le representan a él Que las tres mariposas Veres que mueren Le representan a él La llama El trueno Y el árbol quebrado Y por eso Muere el último Porque efectivamente A letra basada El tirano de Bergerac Él acabará suicidado Igual no Igual no mueren Bast y Gronista Sino que al morir Estres mariposas Se representan sus tres nombres Muere él Claro Quoth Maedre Y el último Porque Y Cote Sí Porque fíjate Realmente Bueno Sabemos que Maedre Es un hombre verdadero Y que tiene tres nombres Verdaderos Pero no nos dice Si Quoth Es un hombre verdadero O es el nombre humano Por así decirlo No pensamos Que cuando Es por el Quoth Cote Lo que tú has dicho Claro Misa Quoth Es el que cuando se enfada Se le enciende el pelo La llama Maedre El trueno No hay más que decir Porque lo aprende ¿Qué significa trueno? Exacto Sí, sí Y el árbol roto Es una gran grama de Ademre Claro Y el árbol roto Definitivamente es Cote Porque Cote Pudo haber sido Pudo haber sido Y ha dejado de ser Y está roto Y ya no es nada Y no vale Está muerto Está muerto Y está esperando El día que Se derribe Y nos tienen Que contar Mira, me gusta más Tu teoría, Víctor De que De que las tres mariposas Representan a él mismo Porque llevan el color De los Rue A sus tres nombres Más que a Cote Es a Cote Bast y Cronista Porque Bast y Cronista No tienen por qué Tener el color de los Rue No Ni tienen por qué morir Tampoco Sobre todo Cronista Realmente Cronista No tiene Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno A ver si le matas Cronista Es un amigo Descubierto Es que el problema Es que el problema Que la información Que se va a llevar Cronista de la posada Recuerdo cuando le preguntan A Marbeckle Le dice ¿Cómo está el camino De Timué? Que hay gente que dice Que la pregunta esa Es la contraseña Para Dejuris Y el otro es un Un amigo ¿No? La pregunta Que se harían entre ellos Puede ser Puede ser Pero Mira, hay un Sí, cuenta, cuenta Digo No, simplemente decir eso Que quien Yo creo que tiene más papeletas Para morir Proximemente sea Sea Devan Noche Por el hecho de que Se va a llevar un libro Con una información Que no puede Que es una bomba A la entrevista A la entrevista Con el vampiro ¿No? A un vampiro Pero Qwaz quiere Y Park lo mata Para que no Pero Qwaz quiere Y bueno Claro, a lo mejor Refine es que lo mata En Park Para mí no lo haga público En plan Claro, en plan Lo único que quería de ti Era que le sacasen La verdad A Kwaz Y sí Hay un hilo En Reddy Que yo sigo desde Hace un montón de tiempo Perdón, perdón, Víctor Perdón, Víctor Vamos a continuar Perdón, te interrumpa Dice que el libro Se lo está escribiendo Para los Fatas O sea que ese libro No va a salir Al mundo de Temera Si se lo lleva Se lo llevará al mundo Fatas Para que lo sepan Sí Hay un momento Que es una historia De Fatas Dice que esto Es una historia De Fatas O sea, el libro Seguramente se lo lleva Fatas No se lo vaya a dejar En el mundo de Temera Pues con más motivos Que digo Hay un hilo En Reddy Que yo sigo desde hace Un montón de tiempo Lo tengo siempre Entre mis páginas favoritas Que habla precisamente Sobre el tema De la teoría De las mariposas Y entonces La enumera La enumera Por el orden En el que va muriendo La primera La primera Es Carlotta y oro Que Bueno Puede ser O puede no ser Pero yo creo que Está bien Representa A Roderick A Roderick Al color Es el color De los Carancis Entonces está claro La Negra azul Iridescente Muchas consonantes Para mi Perdón Se está refiriendo A ceniza A ceniza Yo diría Que a Felurian Es el color de Felurian El azul Y morado No Azul Y negro Azul Y negro Azul Y negro Y además Iridescente O sea que Igual la estás viendo Que igual se oculta En sombra Bueno Podría ser Podría ser Ambas Pero a mi me gusta Me gusta más pensar Que va a ser ceniza Porque el objetivo Al fin y al cabo El objetivo De Q Matar a ceniza Se pone que la espada La espada Es de ceniza También la teoría La que está Colgada En la posada Delirio Delirio Luego habla De la mariposa Color zafiro Sí Mariposa color zafiro Que Al parecer Usa también Otro par de veces En todo el texto Y son referencia A los colores De Mael Álvaro Claro Es plata y azul No no Pero digo Digo los colores De 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 la familia Álvaro No del Mael Perdón Ah Pues entonces A lo mejor Me estoy viendo yo Y se están liando aquí También Puede hacer referencia Al rey penitente Bueno Eso puede ser corregible Luego hay una Que no tiene descripción Solamente dice Una pausa Un destello Una Una perturbación En la En la hoja Dos alas más Que caen No hay más descripción No sabes Quién puede llegar A ser esa persona Pero esa persona No se hace teoría Y todos los demás Mueren Puede ser Que haga referencia A toda la gente Que rodea el juego Puede ser Destino final El plan está escrito Sí La quinta La quinta Es azul Y la sexta Es morada Esa puede ser Feluria A lo mejor Puede ser Feluria Y puede ser Que el azul Represente a Vaz Y La morada Represente a Feluria Porque además Le pregunta Por qué la púrpura Por qué la morada Y el cacete dice Envidio de su inocencia Su falta de preocupación Demasiada dulzura Me molesta Así como Con Auri Con Auri O con Feluria En este hilo Apuestan por Feluria Sí, sí, sí Porque es que El color de Feluria Es el azul y el morado Y además la mariposa Creo que tenía Alrededor de la morada Si no recuerdo Sí Es que Pero también Otra séptima Que también es morada Que también revienta Y si la que destella Y cae todo Fuera de la Fuera de la Y para él Todo lo demás Se derrumba Como si fuera una metáfora Como si fuera una metáfora Aunque claro No creo que fuera Por sus manos Porque se hemos dicho Que puede ser Que Feluria mate A Atena ¿Matería a Atena? ¿Lo veis posible? Puede ser Puede ser Sí, sí, sí Puede ser Por el tema De lo de Ser voluntariamente Ignorante Hay gente Que lo relaciona también Porque Atena Inconsciente O sea No quiere matar A Atena Pero la confunde Con otra cosa Está modelada En otra cosa A Atena No que sé Estoy buscando Excusas Sí Puede ser Puede ser Puede ser Incluso hay gente Que 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 dice Que Que el púrpura De la sexta muerte Por Auri Pero bueno Pero Auri Creo que Si no recuerdo mal Creo que era más Con el azul Creo Ahora es que Ahora mismo Puede ser A ver Yo creo que Yo creo que Auri No va a morir Por el tema Del amenazo De divorcio De la mujer De rozo Es verdad Yo creo que Ese personaje Va a ser cascarilla Por eso Yo estoy convencido De que Auri Es una pieza De las que va a morir Pero vamos Y ahí va a empezar A Ahí va a empezar Yo creo Sí Puede ser Puede ser No lo sé No lo sé Y ya las últimas tres Pues digo Las verdes Que son por los tres nombres De cubos Exacto Sí Porque es el color De los roux Sí Sí Lo último Es lo de Por lo menos En la parte De los nombres Yo esa parte No había caído Y sí que te lo he comprado Lo veo más lógico Que Sí Es cierto Que son tres Como vas Como Bronista Y como quod Pero al ser Tres verdes Sí que tiene más sentido Que sean los tres nombres De quod De la llama El relámpago Y el árbol partido Sí Sí Totalmente Y bueno No sé si nos queda Alguna cosa más A ver Vale Dice Que esto es otra cosa También que hemos estado Hablando antes De cómo lo va a hacer Y viajar Entre un sitio y otro Que entre el 20% Y el 50% Del libro Transcurre Entre Inre Y la universidad Claro Es que toda la sepa Semejante barbaridad Tronco Y nos estás diciendo Que el libro Va a ser el más fino Tío ¿Cómo va a resolver? A mí este hombre me tiene Alguien lo mata En la fuente De Inre O sea que vale Hasta ahí Que viene el rey Hasta Inre Es Ceniza El que va a este Inre disfrazado Es Ceniza Es Ceniza Yo no apuesto Por tipo Bueno no sabemos Pero yo me da Que es Ceniza Es Ceniza Yo creo que los Chandrian No mueren El único que llega a matar Es Ceniza Que llega a empatizar Con los Chandrian Que al rey Roderick lo mata En su viaje A la capital En vía por el Maer Y la lía parda Iniciando ahí La O incluso que mata Alvaro Ansof Es tú a saber Y inicia ahí La guerra civil No sé Y a la vuelta A la vuelta A la universidad Cuando se enfrenta Con Ceniza O que Ceniza Mate a sus amigos En plan También es posible Para putearle Y por eso Sus amigos ya no están Con vida Porque siempre hemos hablado De que sus amigos En el presente Parecen no estar con vida Pero tampoco Tengo que mostrar Tengo que mostrar Pero ya que Si mata a alguien En Inre Es porque alguien Ha hecho algo muy gordo En Inre O en la universidad Pero también Te digo una cosa Quizá puede ser Y esto es como Una teoría Que me estoy sacando Yo de la gorra Ahora ¿Puede ser que realmente No sea él Quien mate? ¿Puede ser que alguien Se haya glamorado De Quoth Y haya aprovechado Una situación difícil Para matar A alguien importante Y echarle Toda la culpa a él? Pero en la descripción De En el prólogo Ese que cuenta Él Dice He robado He matado He matado He matado A cosas que son Más que He matado A personas Sí, sí No Quiero decir Que se vea obligado A tener que Matar a un rey agónico Que se vea obligado A tener que matar A una princesa O sea A robar a una princesa Que se vea obligado A hacer ciertas cosas Que él a lo mejor No tendría por qué haber hecho Pero Que alguien Le haya empujado A hacerlo Sí, bueno Te puede empujar Pero al final Lo has matado Dice que mata Hombres que son Más que hombres Algo así, ¿no? Y mato un ángel ¿No es la frase? Y mato un ángel Mato un ángel ¿Serán los Chandrian Serán en realidad Los Amir originales? Es que eso Eso puede ser Yo siempre lo he pensado Que los nombres Los tienen cambiados O sea Que la gente Sí Lo malo que ya digo Los Chandrian Para mí Donde pierden La realmente La esa de Es cuando matan A los padres De Guov Ahí es donde pierden Un poco Pero bueno Ya hay una frase Que dice Que el séptimo Chandrian Es ¿No? Es pelirrojo O sea Que puede ser Que él haya matado Se arrepienta Y se una Es algo Que deja Sí Que deja él Hablando Con un cronista Que dice Que hay gente Que piensa Que es un Chandrian ¿No? Algo de eso Y él lo deja Como así Como abierto No puede ser Que sí No dice Que hay un Chandrian Rojo Y que su ¿No? Que su poder es No sé qué dice Y sus señales No acuerdo No acuerdo Da igual Es que con el tema De los ángeles Hay Hay mucho vacío Porque a ver Creo que No me acuerdo En qué momento Se confía Que realmente Los ángeles Como tal No existen Sino que son Y hay unos ángeles Bueno Unos ángeles Originales Que siguen a Telu Otros que siguen a Selitos ¿No? Claro 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 Es que es complicado Es complicado Luego Realmente Lo que nos ha llegado Lo que nos llega A nosotros Yo siempre lo he pensado Es lo que nos cuenta Prácticamente La iglesia telina Pero ¿Quién ama? ¿Quién ama? La iglesia telina ¿Quién la ha citado? ¿A qué le beneficia? Hay muchas preguntas La ni monisteria Cuánta más de mil kilómetros ¿No? Sin ser modificada ¿No? Sí, sí Bueno chicos Escúchate Perdón, perdón Sí, sí No, no Yo estaba blindado Sobre el tema De los ángeles Es que en el árbol Del relámpago Vas Estaba hablando Con uno de los niños Que se llama Costere Que algunos fatas Tienen apariencia demoníaca Y ante esa afirmación El niño pregunta Si hay fatas Con apariencia angelical A lo que va Le responde Que espera Que sea así Dada la múltiples apariencia Que puede mostrar El pueblo febrico Es posible Que alguno de sus habitantes Represente los rasgos Que los humanos Atribuyen A los ángeles Pero claro Volviendo a lo mismo Lo que cuenta Scarpy Es que a Less Le dio a sus ángeles Alas de fuego Y de sombra Y que solamente Pueden ser vistos Los ángeles Son que pueden ser vistos Por gente realmente Poderosa Y son los momentos De gran peligro Normalmente son invisibles A los ojos normales En Tarbian Quod ve un ave Con alas de fuego Y sombra Cuando está tirado En el piso Después de ser golpeado Y muriendo de frío Antes de ser salvado Por un hombre Que usa una máscara De Nkani Y uno de los ángeles Uno de los ángeles Lo tengo por aquí Tengo un nombre Quiero ver también Cómo escapa Scarpy Que estaba preso Lo último que sabe Es que estaba preso Claro, claro, claro Hay gente que dice Que el de la máscara Era Scarpy Que le habían ayudado A escapar Puede ser Hay uno de los ángeles Que se llama Kirel Que fue quemado Pero dejado vivo En las cenizas De Mirtha Linier Es que son muchas cosas Son muchas cosas Claro, sueltas Toda tu puñetera mitología Venga, sueltas mitología Cuatro además Lugares distintos Que mezclan Las cambian a su rollo Que luego En conexión, ¿no? Claro Y luego Apañate tú Y luego te dice Esto solo es un tercio De la historia Tengo más preparado Para vosotros Solo en el tercer libro Efectivamente El tercer libro Puede ser mucho más Engorroso O sea, yo creo que va a ir Más al Más y directo O sea, vamos a ver Va a ser un Si es verdad que va a contar Todo Más o menos Como hemos comentado Durante esta charla Va a ir a saco O sea, eso de De historias que tenemos Con Bueno, si se toma Lo del Este La poción esta De alquimia Que le sienta Esas son tonterías Eso va a desaparecer O sea, va a ir todo También si te fijas Digo, en el segundo libro Pasan un capazo de cosas Que yo a veces tengo dudas Si pasan El primer libro El segundo Y mostrar Pues pasan un montón De cosas Porque el primero Está en la ansiedad Tiene su tiempo Para hablar con sus amigos Para el juicio Que lo echen Que vaya al barco Que esté en la corte Que se vaya en el Que luego se vaya al Fata Luego se va a Delre Luego vuelve a la corte Luego O sea, que va a un montón De sitios Y te digo O sea, es que Ha ido como 8 o 9 sitios En un libro Y cada uno tiene su arco Y es extenso O sea, que no O sea, que no O sea, que no O sea, así que ¿Cuántas páginas tiene El segundo libro? Bueno, ya la tengo aquí Yo no sé por qué pregunto Vale Aquí el libro Vale Mil Casi mil doscientas Vale Mil doscientas Ha ido a Pues eso A lo mejor ha ido a 8 sitios Estamos hablando de que No hombre Un libro de mil doscientos páginas Y te escribe otro de mil Si no se enrolla mucho O aún enrollándose un poco Le puede dar para explicar Yendo a 4 sitios Y el resto en la universidad Más o menos Es el mismo número De sitios que visitan esto Aproximadamente Tiendo en cuenta Que la universidad A lo mejor no se extiende tanto Pues sale Sí, sí Bueno chicos Y todavía hay que Y todavía hay que pulsarlo Pero bueno Claro Y si queréis lo dejamos aquí O queréis hacer alguna última Anotación Alguna teoría loca Que queráis En plan QOC es hijo de sí mismo Que viene de Del trimundo Madre muna Y ponemos aquí Punto Punto y final A este Vídeo de Avances De todo lo que nos ha anunciado Patrick Rothfuss Durante este 2020 Sobre todo Un poquito de De lo anterior ¿No? Pero ha sido bastante interesante Muchas cosas que Supongo que la gente No sabría La parte de spoilers A mí me ha encantado Porque ya no solo porque Porque yo ya lo sabía Porque lo hemos leído Pero también Nos hemos dejado un poco Llevar por la Imaginación Y para mí ha sido un placer Comentarlo con vosotros Y que se nos fuera un poquito Aquí ya todo la pinza Especulando Dar las gracias también A la gente Del chat Que nos han seguido Os animo también Que nos dejéis Vuestras propias teorías Acerca del tercer libro Vuestras teorías Y ya no solo vuestras teorías Sino lo que Aunque no lo tengáis Como teoría Lo que os gustaría Vosotros ver en el tercer libro ¿No? Y nada Diego, Víctor Muchas gracias por estar aquí Ha sido Un disfrute Espero que Pronto O en vuestro podcast O aquí En algún otro directo Podamos reunirnos de nuevo Porque me lo paso Súper bien con vosotros Esto es una charla De De amigos ¿No? No sé Si vosotros tenéis La misma impresión Sí Sí Estamos encantados La verdad que sí La verdad que sí Que algo traerse El 2020 Ha sido el conocerte La verdad que ha sido Al final Pero ha sido Ha sido una pasada Está guay Conocer a gente Que tiene Tus mismos gustos Y Ya que tenemos Que hacer Esta espera Que nos tiene ahí Rod Fuss En vilo Por lo menos Que salga más fuerte Comiendo uno la cabeza Entre amigos Ok Bueno Pues sí Y a todos los oyentes Animaros a que Bueno Paséis un buen fin de año Vale que terminéis Estos días del gran duelo Que este 2020 Ha sido Un año duro para todos A nivel mundial Y que Parece que va a seguir Pero que esperemos Que el año nuevo Vaya un poquito Poco a poco Mejorando Y que Estéis tranquilos Que vamos a continuar Con los vídeos De las crónicas Tengo tres vídeos Ahí ya En marcha Para ver próximamente Continuaremos Con los análisis De capítulos Continuaremos Con teorías Y continuaremos También analizando Diversos Aspectos De Temeran Que creo que va a ser Bastante interesante Para todos vosotros Y cuando aquí Los amigos del podcast De Recre de Kia Pues se quieran pasar Pues seguiremos Haciendo estos directos Comentando cualquier cosito Cualquier noticia Que nos Que nos suelte Pate y pausos Vale Pues nada chicos Nos despedimos Hasta El próximo vídeo Sea del tipo que sea Y os recuerdo Como siempre Que no olvidéis En temer Tanto a las noches Y luna Las tormentas El mar Y por supuesto